Hola Hola, no cortes por favor Perdona si es que hoy me atrevo a molestarte No sé si estás con otro amor Y con mucho dolor intentas olvidarme No sé, quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Así, quizás pueda aliviar Mis penas y borrar Las ganas de tenerte Te juro que te quiero Intenté olvidarte pero te arraigaste mucho más en mí Te juro que te quiero Está destinado que solo a tu lado podré ser feliz Te juro que te quiero Intenté olvidarte pero te arraigaste mucho más en mí Te juro que te quiero Te juro que te quiero Está destinado que solo a tu lado podré ser feliz Hola, no cortes por favor Perdona si es que hoy me atrevo a molestarte No sé si estás con otro amor Y con mucho dolor Y con mucho dolor intentas olvidarme No sé, quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Así, quizás, quizás, quizás Así, quizás pueda aliviar Te juro que te arraigaste mucho más en mí Intenté olvidarte pero te arraigaste mucho más en mí Te juro que te quiero Está destinado que solo a tu lado podré ser feliz Te juro que a tu lado podré ser feliz